que entre y salga porque por alguna razón está haciendo ese movimiento. No, y también es importante, yo creo que así tienen un poquito más de control, entiendo yo que lo están haciendo para tener un poquito más de control de las personas que viven en el pueblo, del comportamiento de las personas que ya están aquí adentro, o sea, allí adentro, y que la gente, así es más fácil, en vez de que sigan entrando personas, que ya las que están ahí se cierren en sus casas y controlarlas un poquito más y que no se siga propagando fuera de cada ciudad. Entonces, por otro lado, señores, les cuento que los Estados Unidos... Mira, Lizbeth, perdón, antes de entrar con la de los Estados Unidos, tú sabes que en el fin de semana, con el tema de los Zoom que uno está haciendo con los amigos y compartiendo y eso, tengo uno que se fue, que estuvo en Constanza en el fin de semana, estaba chequeando nada de las cosas de su finca, de su trabajo, y él me dijo a mí que cuando llegó a la entrada del pueblo en Constanza, básicamente lo bajaron del carro, fumigaron básicamente, estaban fumigando todos los carros que estaban entrando y saliendo de la ciudad, en todas las entradas del pueblo, y eso es una protección para el tema agrícola de la zona, no solamente de Constanza, sino también de Jarabacoa, es decir, que es bueno que están protegiendo lo que es la producción alimentaria de la República Dominicana con estas medidas y también están acelerando fuertemente el tema de dejar entrar y salir a personas de estas dos provincias montañeras que son tan importantes para la República Dominicana en materia de agua y en materia de alimentación, así que bravo por la gente de los directivos de Jarabacoa y Constanza por estar tomando estas medidas tan importantes porque si en dado caso explotara algo, repicaría por todo el país y tendríamos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues ya sí, el Departamento de los Estados Unidos comunicó al Consulado General de la República Dominicana en Nueva York que los países que vayan a realizar elecciones en estos tiempos asolados por el coronavirus, el COVID-19, en su territorio lo tendrán que hacer por correo u otro método que no requiera la presencia física, lo que incluye a la nación dominicana. Cabe destacar que hay muchas personas que están llegando a la conclusión, dado al hecho que desde la semana pasada muchas figuras importantes de nuestra política nacional dieron positivo al COVID-19, se entiende, y muchas personas que también trabajan con estas personas y también incluso civiles, ¿verdad? O sea, personas en general que no tomaron las precauciones de vida, tanto que se dijo guarde distancia, póngase guantes, ande con manitas limpias o con lo que sea, con el jabón antibacterial de su uso personal, ande con mascarillas, lo que sea. Y lo que se entiende es que se ha propagado de esta forma, y es porque mucha gente quizá no le hizo caso y no tomó la situación en serio. O sea que... También la no... Sí, lo que sucede, oye lo que pasa. Nosotros, al igual que muchos países, estamos en año electoral. Entonces, nosotros tenemos una diáspora muy grande en Nueva York, en Boston y en Miami. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo el país con más infectados a nivel mundial es los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Los Estados Unidos están tomando medidas preventorias desde ya. No queremos que los ciudadanos dominicanos que tienen derecho a ejercer el voto en su país, en su consulado de las principales ciudades donde están las diferentes diáporas, salgan y se arriesguen a ir a votar. Entonces, el voto, la única forma que nosotros sugerimos para que eso funcione es vía el correo clásico o normal. Entonces, ya la Junta Central Electoral va a tener que manifestarse en torno a esto, decir cuáles van a ser las soluciones, si se haría un voto electrónico vía internet para votar, o si se puede votar vía el correo, si funcionaría ese sistema. Que vamos a destacar que en Estados Unidos votar por correo es algo normal. Se vota desde hace muchísimos años, la gente envía su voto por correo. El correo de los Estados Unidos, el post office funciona perfectamente. Entonces, esa es la situación que hay con el tema del correo, de las elecciones para nosotros en mayo principalmente. Bolivia también está en elecciones, y hay otros países también que estarían muy cerca de unas elecciones que lamentablemente los Estados Unidos le dicen, no hay problema, ustedes pueden votar, pero por correo. No podemos arriesgarlos a que salgan y vayan a un consulado y se les pegue el COVID-19. Y más cuando nosotros somos los actualmente, lamentablemente, los líderes en virus contagiado a nivel mundial. Sí, pero un comentario al margen, Lecho, que te decía, es que aquí yo creo y entiendo que un tema importante con esta propagación fue lo de las votaciones también. Acuérdate que el virus se puede estar incubando en el cuerpo y durar 14 días incubándose, máximo, y después de las votaciones entiendo yo que surgieron toda esta gente infectada. Así que es importante que de aquí a mayo se tomen medidas y que se considere lo que está pasando, porque no sabemos si de aquí a mayo el resto del mundo ha sobrepasado. Wuhan en China ahora es, como quien dice, desde finales de la semana pasada que estaba saliendo del brote y les tomó más de dos meses. O sea que es importante buscarle la vuelta a esto y que aquí en la República Dominicana, como sufrimos de hablar de todo y de buscar soluciones, ya cuando tenemos el problema encima, que se le busque la vuelta desde ya y que tomemos en cuenta lo que está sucediendo hoy día. Bueno, buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días. Te he escuchado perfectamente. Perfectamente bien. Te iba a decir, Lisbeth, que en ese mismo tenor, ya Donald Trump, con el tema de extender el tema cuarentena hasta el 30 de abril, deja claro que esto, si se va a resolver en mayo, va a ser a finales. O sea que creo que no deberíamos hacer planes, por lo menos hasta después de mayo. No, hay que ser realista. Y uno no puede empezar a salir a la calle ya de que ya, 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 ya pasó la cuarentena mañana. Aquí entiendo yo que le van a tener que alargar, entiendo que le van a tener que alargar y tampoco es que uno va a salir como chivo sin ley al otro día cuando se levante la cuarentena, porque pueden haber personas infectadas que todavía carguen el virus por dentro y que no se le haya, se haya manifestado o por lo menos que uno lo sepa. O sea que esas son cosas que hay que tomar en cuenta también y hay que estar conscientes de que pueden haber personas que entiendan que también y no necesariamente lo están. También hay que decir, señores, que, y esto quiero hacer una información pública, un llamado público, a los desinformadores que andan como siempre en las redes sociales y todo lo demás. Mira, hay un voice regado con una supuesta comunicación firmada y todo por coroneles generales y de todo lo demás, diciendo que entre martes y miércoles viene una cuarentena, digo, el toque de cada va a ser ya por 24 horas todos los días, que todo el mundo tiene que abastecerse. Miren, señores, esto comenzó a rodar ayer en la noche. Me llegó a mí en la noche particularmente, no sé si a ustedes les llegó también. Esta información no es oficial, ¿ok? No es oficial. Todavía la comisión de alto nivel de la presidencia con el tema coronavirus, la presidencia y lo que es la dirección de comunicaciones de la presidencia y el ejército y el Ministerio de Defensa se han pronunciado con eso, ¿ok? Esto no es oficial, para que por favor no estén regando cosas que no son, ¿ok? Cuando salga oficial y lo diga a presidencia y la comisión, ahí lo creemos. Mientras tanto es una bola y eso lo que crea es caos y crea histeria entre la población, que no podemos tener caos e histeria. Esto también lo que nos ha dado a entender, o sea, a mí me ha sorprendido mucho, Lechuga, no sé qué tú piensas, Darlene, de la lucha que tiene la gente, la carrera que tiene mucha gente de permanecer relevante en estos tiempos, a como dé lugar. El protagonismo en medio de una pandemia, en medio de situaciones lamentables que tiene la gente. ¿Quieres ser la primera que diga que alguien se murió y tirarla por todo el grupo y tirársela a la familia y tirársela a la gente? ¿Que si este se murió? ¿Que si este dijo? ¿Que si el otro dijo? Cualquier información la tiran para adelante sin cerciorarse de dónde salió, que si es oficial, que si no es. O sea, wow, señores, esto es increíble. Nos tenemos que revisar también como seres humanos. Aquí, ha corrido, ha corrido en estos días. Tú sabes, Darlene, perdón, Darlene, termina, hermano. Es que decía que en estos días ha corrido durante el fin de semana una especie de comentario que hizo el actor Christian Meyer, no recuerdo ahora su nacionalidad. Peruano. Es que él comentó que se da cuenta que en tiempos como estos los influencers no sirven para nada. Y eso ha circulado en las redes sociales durante estos días. Y en parte, es por lo que tú dices, Lisbeth, es por un tema de que vamos a estar claros. Realmente hay una alta cuota de gente que está en redes, de gente que anda haciendo, que obviamente tienen una fama. ¿Qué tan loco por decir algo que sea importante? ¿Loco por decir algo que sea relevante en estos lugares? ¿Por qué? Porque no hay lugares bonitos. Porque no hay otra... Exactamente. Porque no hay otro tema que te haga relevante más que hablar de coronavirus y dar noticias de que dura, da la primero. Entonces, a la larga, realmente no suman en nada. No, para nada. Mira, por ejemplo, lo que estaba diciendo con el tema de este famoso decreto, señores. Los guardias están acuartelados desde el día uno. Todo militar, aéreo, terrestre, marítimo, todos los guardias están acuartelados. Entonces, este famoso comunicado, supuesto comunicado, dice que manda al acuartelamiento. Entonces, ya esa es la primera mentira. O sea, hay mucha gente que está inventando, escribiendo cosas, buscando logos de vainas, poniéndoselo, quitándoselo. Y yo tengo información que el decreto, la dirección de comunicación, lo que se la pasa es desmintiendo, señores, información. Porque la andanada de mensajes falsos que la gente está escribiendo y tratando de que penetren en la sociedad para crear un caos o una situación difícil. Entonces, si usted no lo vio en un noticiero serio, ya no lo crea. Sí, yo me he sorprendido bastante. Y desde ya, señores, estamos viviendo una pesadilla. O sea, estamos viviendo una película de misterio. Esto es real. Ya no se necesita más mala noticia, que no sean verdaderas. Ya no se necesita alarmar a la gente más de lo que ya estamos. Porque todo el mundo está viviendo su caos en su casa, por más que todo el mundo esté trancado en su casa. Porque estamos viviendo unas altas y bajas de emociones todos. Porque antes de cerrarnos en nuestros hogares, ya teníamos nuestros problemas existentes. Ya teníamos situaciones seguros familiares, seguros situaciones económicas, seguros situaciones de todo el tipo. A eso, agréguenle esta pandemia que puede estar afectando seres queridos de nosotros, amigos, conocidos, quién sabe si hasta familiares cercanos. O sea que ya lo que está pasando y luego que esto se levante en la cuarentena, en este país, en los otros países, en donde sea, la secuela que esto va a traer va a ser gigantesca. Entonces, debemos de dejar esta situación de protagonismo. Óyeme, el ser humano es increíble porque todo es un yoísmo y un narcisismo. Todo es por la relevancia. Entonces, debemos de dejar esa porquería y dejar que el mundo y que las cosas se vayan desenvolviendo de la mejor forma posible y natural y dejarnos todas estas actitudes. Yo creo que la gente tiene que empezar ya a hacer una revisión interna y cambiar antes de que lo tenga que hacer obligado y de mala manera. Miren, señores, me está llegando una información de la atención lechubots que tenemos en Villa Meya que supuestamente nadie puede entrar y salir de Villa Meya ahora mismo. Que está trancada la zona, las diferentes entradas y salidas del municipio. Así que, eso es Santo Domingo Norte. Así que, si alguien tiene información de lo que está pasando en Villa Meya, de que básicamente la tienen cerrada, la tienen en cuarentena total por todos lados, pasarme esa información nos manda esto una amiga que nos da la voz de alerta con el tema de Villa Meya que supuestamente nadie puede entrar ni salir en este momento. Y Villa Meya, señores, pertenece a Santo Domingo Norte que es el gran Santo Domingo. Yo no tenía información de que había municipios cerrados. Darlin, por ejemplo, ¿tú crees Santo Domingo Oeste? ¿Está cerrado? ¿Nadie puede entrar y salir? No, no. Aquí en la zona hasta ahora no se está haciendo. No se han tomado esa medida. Bueno. Entonces vamos a esperar que nos confirmen esta información los amigos de Villa Meya si tenemos corresponsales por allá también que nos den esta información. Mira, y es bueno terminar. Espérate. Sí, exacto. Eso te iba a decir, Lechuga, porque esta nota es importante para todas las personas que tienen que salir de sus casas hacer cualquier tipo de diligencia. Sabemos que en las farmacias, a menos que no estén acabadas de abastecer, no están apareciendo guantes, no están apareciendo mascarillas, no están apareciendo antibacteriales y un sinnúmero de cosas que la gente anda buscando en estos días. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que han salido un grupo de personas aprovechando esta situación de desesperación que tiene la gente a salir a vender mascarilla para la calle. Entonces, atención, atención a lo que está diciendo el epidemiólogo quien exhorta a los ciudadanos a no comprar estas mascarillas en las calles. Este señor se llama Carlos Manuel Félix Cuello que recomendó a los dominicanos no comprar las mascarillas que están comercializando los vendedores ambulantes en algunos puntos de nuestro país, ya que esas mismas no tienen ningún requisito de control de calidad para ser vendidas en el mercado con mecanismo de protector respiratorio y sus ventas son una estafa porque no sirven para nada. Sobre todo si están a la intemperie, señores, es bueno que ustedes sepan que las mascarillas son de un uso, o sea, tan pronto uno sale a la calle y se la pone, cuando usted se la quite no es que usted la va a guardar y a volvérsela a poner. Esas mascarillas ya están, como quien dice, infectadas, ya hay que quitárselas y botarlas son de un uso, al igual que los guantes, ¿ok? De acuerdo con el experto, las mascarillas que la población debe utilizar para protegerse con este virus, el COVID-19, son del tipo N95 o N100, no de las corrientes. Así que si usted nos está escuchando y se va a la farmacia y tiene la suerte de conseguir mascarillas, asegúrese que debe ser la del tipo N95 o N100. Así que ya ustedes saben, señores, toda la gente que nos escucha, mascarillas de la calle, no, porque básicamente no se está protegiendo y no está comprando algo que es de debido uso. Tú sabes que, Lisbeth, que estábamos hablando el otro día aquí en Parate ya también con el tema de los zapatos, que cuando usted llega a la casa usted tiene que poner los zapatos en la puerta, déjalo ahí en una cubeta o en un cántaro o lo que usted quiera, en una caja y esos zapatos, esos son su último, su único calzado por todo día. Tú sabes que en el día de ayer estaba en la calle, salí un momentico al supermercado a buscar una cosa y cuando llegué me encontré con un señor que tenía los protectores que usan los médicos cuando van a hacer una cirugía o van a entrar a quirófano o algo así, que lo ponen por encima de los zapatos, los cubres zapatos. Señores, miren, yo creo que es una buena solución. Las personas que nos están escuchando que tengan el acceso pueden ir a una de estas tiendas que se dedican al tema de venta de equipos médicos y comprar estos protege zapatos para cuando salgan a la calle pueden salir con su calzado normal pero le ponen eso por arriba y santo remedio y cuando llegan a la casa simplemente eso lo botan. Así que yo entiendo que sería una buena medida para las personas que todavía lamentablemente tienen que estar en la calle puedan utilizarlo para sí. Recuerden que el tema del coronavirus también por los zapatos o las chancletas en las calles puede transmitirse o puede llegar a la casa. Sí, eso lo estábamos hablando la semana pasada. La gente tiene que lo mejor que se debe hacer es poner una canastica el que la pueda poner en la entrada de la casa y dejar los zapatos de salir para la calle metidos ahí ni siquiera entrarlo a la casa ni siquiera entrarlo a la casa dejarlo ahí en esa canastica y salir y hacer su diligencia usted se vuelve y se pone esos zapatos y que esos zapatos no entren a la casa bajo ninguna circunstancia. Así que yo... Tenemos un par de notas de voz para antes de ir a la pausa la escuchemos. Dale, así que Joan cuando estés ready por favor vamos a tirar ahí las notas de voz que tengamos disponibles vamos a escuchar a ver qué dicen Lechu Bots. Adelante, Joan. Ah, ok. Parece que parece que el WhatsApp se desconectó. Vámonos al cambio entonces, Lechu. Antes de ir al cambio quiero presentar en mi más sentido pésame la familia Gómez Gómez en la persona de doña de doña Ingrid y su hija Ingrita y Paola Gómez Don Quique falleció en el día de ayer en la madrugada de ayer y de verdad nuestro más sentido pésame era el padre de Ingrid Gómez Lisbeth y de Edwin Gómez que pa' descanse venía hace mucho tiempo ya quejado de salud y le mandamos nuestro más sentido pésame y nuestro respeto para toda la familia Gómez Gómez lo cual en particular a mí me une siempre una linda amistad de hace muchísimos años con su hijo Edwin Don Quique lo conocí desde muy temprana edad y de verdad que me dio mucha pena cuando vi esta información del fallecimiento de José Enrique Gómez Díaz Don Quique que falleció en el día de ayer un abrazo grande para Ingrita y Gómez otra víctima del coronavirus o no tuvo nada que ver no, no, no tuvo nada que ver Don Quique venía aquejado por otra cosa hace mucho tiempo ya y nada lamentablemente falleció en otro más sentido pésame para Ingrita bueno así que vamos a un corte a un corte exactamente y luego continuamos con más yeah en diciembre qué fuerte vamos con eh Joan menciones vámonos con menciones y después tírate una música gracias ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?